En la décima edición del Ranking CID hemos incluido por primera vez en el cuestionario institucional una serie de cuestiones relacionadas con la dimensión más social y medioambiental de las universidades. Así conoceremos de primera mano qué acciones están realizando las universidades para reducir la desigualdad, para fomentar la inclusión social o si están tomando acciones para reducir el consumo energético o para tomar conciencia de la sostenibilidad. Además, también en esta edición vamos a incluir un ámbito de conocimiento nuevo, periodismo y comunicación, que se suma ya a los 28 ámbitos de conocimiento que habíamos incluido hasta esta edición, completando así el mapa de titulaciones y de ámbitos. En la dimensión de inserción laboral, además, vamos a actualizar la información teniendo en cuenta cuál es la situación laboral de los egresados del curso 2015 y 2016, pasados un año y cuatro años tras su graduación. Y en los indicadores más de la dimensión de investigación y de transferencia, los indicadores bibliométricos y de patentes, va a haber una actualización de la base de datos utilizada como fuente y en el suministrador de los datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!